Hoy les voy a mostrar camisetas que se van a usar en la Copa América 2024. Quiero aclarar que la mayoría de las camisetas que van a aparecer en este video son filtraciones. Algunas tienen alta probabilidad de ser reales y otras tienen una probabilidad un poco más baja. Una vez aclarado esto, vamos con la primer camiseta. Empezamos con la selección de Perú. Tengo que admitir que por lo general no me suelen gustar sus camisetas. La banda roja me parece que queda mal en la mayoría de las veces. La actual, que es exactamente igual a la de River, es lo más básico del mundo. Pero parece ser que para la próxima Copa América mejoraron mucho. Parece que van a incorporar el color negro para algunos detalles. Como por ejemplo, el logo de Adidas. Y también van a usar la nueva matriz de la marca que mejora mucho el estilo de la selección peruana. Acá quiero hacer una aclaración. Parece que Adidas diseñó una nueva matriz para varias de las camisetas que va a ser en este 2024. Igual esto no es ninguna novedad, Adidas lo hace bastante seguido. Pero en este caso es interesante porque parece que es como una especie de homenaje a las camisetas que hicieron en el mundial 2006. En ese mundial, el modelo o la matriz de la camiseta, como ustedes lo quieran llamar, se llamaba Team Gaze. Y hay que decir que a esas camisetas la gente las recuerda con mucho cariño. Así que me parece una buena idea de Adidas homenajear a esas camisetas y traer un estilo parecido para el 2024. Seguimos con la selección de Estados Unidos. Las primeras imágenes que encontré del anfitrión de la próxima Copa América tienen buena pinta. Ya saben que a mí me gusta lo arriesgado y esto es bastante básico, pero tengo que ser objetivo y tengo que decir que es una linda camiseta. Destaco más que nada, por ejemplo, los detalles del cuello, que es como que forman la bandera y eso me parece bastante interesante. También vi este modelo por internet. No sé cuál de los dos tiene más probabilidades de ser real. Yo diría que el primero que les mostré tiene más chances porque lo veo como más profesional, lo veo como más oficial. Ahora vamos con la selección de Colombia. Todo indica que van a tener un nuevo escudo en su próxima camiseta. En mi opinión, no sé si era necesaria esta actualización. No es un cambio tan fuerte. Solamente lo hicieron más simple de lo que era. Me gustaría que la gente de Colombia me deje su opinión al respecto del nuevo escudo. En cuanto al diseño en general, me gusta bastante. Tiene más presencia el azul claro y los detalles de los laterales con los colores de la bandera le quedan muy bien. Hay bastantes chances de que el diseño que acaban de ver sea oficial. Vi algunas otras imágenes, pero lo único que cambiaba eran colores. O sea, vi estas imágenes con el logo de Adidas con colores diferentes o con las típicas líneas de Adidas de los hombros con colores diferentes también. O sea que como que varían pequeños detalles, pero parece que la base que están viendo es la oficial. Vamos con la selección de Uruguay y acá creo que se viene algo muy interesante. Sinceramente por ahora no vi ninguna imagen que parezca oficial, pero sí se habla mucho de que podrían cambiar el celeste clásico de la camiseta por un color azul. Se supone que van a usar esta tonalidad, que es como un azul marino o un celeste oscuro que se acerca mucho al color que usan en la bandera. Aparentemente es un homenaje a una camiseta usada por Uruguay en el año 1903. Esto es lo que encontré por ahora de la camiseta de Uruguay. Igualmente, haga lo que haga Puma, para mí tiene que gustarle a la gente de Uruguay, porque yo creo que vienen un poco en la cuerda floja. No sé si la titular que usaron en Qatar 2022 les gustó mucho, yo creo que no. Y los que no les gustó para nada me parece que es la suplente. Ahora vamos con la selección de Venezuela. Para empezar, quiero decir que el cambio de escudo fue una decisión impecable. Desde ese momento se nota que vienen mejorando la imagen de la selección, y ahora todo indica que va a llegar a Adidas para que esa mejora sea definitiva. Si las filtraciones son un poco ciertas, va a ser una de las mejores equipaciones de la Copa América. La realidad es que la Vinotinto tiene mucho potencial para sus diseños, y ahora que va a llegar una marca como Adidas, creo que lo van a llegar a explotar. Y bueno, no quiero ser muy repetitivo, pero los aplaudo con el nuevo escudo, a mí me encantó. El anterior sí me parece que estaba medio anticuado ya, que estaba medio en el pasado, digamos. Les adelanto ya mismo, porque yo tengo más ansiedad que ustedes al respecto, que en la nueva serie que ya empezó de camisetas 2024, van a tener un capítulo dedicado a Venezuela, se los prometo. Sé que hay mucha gente que viene pidiendo la camiseta hace mucho, así que ya se los adelanto. Va a haber muchas camisetas de varias selecciones que van a estar en la Copa América. No sé si voy a llegar a ser de todas las selecciones, pero voy a intentar hacer la mayoría, así tienen acá el video de su selección. Seguimos con la selección de México. Realmente parece que a México le encanta verme sufrir. No les pareció suficiente que su camiseta de Qatar 2022 sea la más difícil que hice en mi vida. Este año quisieron superarse y todo indica que esta va a ser la nueva camiseta de México. Más allá de lo que me va a costar hacerla y de las horas de sufrimiento que voy a tener, me encanta. Nunca me decepcionan las camisetas mexicanas. Todo indica que van a tener una base de color bordeaux y encima patrones verdes y rojos. Siempre tienen estos tipos de patrones que representan a su cultura. También parece que en su camiseta titular van a tener un escudo monocromático. Sinceramente esta es una camiseta que me da muchas ganas que sea oficial. Principalmente porque me encantan estos diseños que son muy arriesgados, ustedes ya saben. Vi bastantes imágenes de este diseño, así que diría que hay altas probabilidades de que sea real. Y por último vamos con mi selección, vamos con la selección argentina. Yo considero que Adidas tiene un reto muy grande con esta camiseta. Porque venimos del diseño que Argentina usó en Qatar 2022, que es muy bueno, en mi opinión, de las mejores que tuvo Argentina en su historia. Y a eso hay que sumarle que encima somos campeones del mundo. Pero todo indica que van a dar el paso correcto. O por lo menos el paso que yo considero correcto. Aprovechando que Argentina ganó su tercera estrella, aprovechando que ganamos el mundial, van a usar el color dorado en casi su totalidad. O sea que van a reemplazar lo que era de color negro por color dorado. Esto como ya saben representando la gloria, la victoria, todo lo que está relacionado con el color dorado. Aparte también hay que aclarar que este color está en la bandera argentina, o sea que no es que se lo están inventando. La camiseta que están viendo en este momento la hice yo y tienen el video en este canal. Si lo quieren ver se los voy a dejar en la pantalla final. Otro detalle que quiero mencionar es que el escudo va a ser monocromático. Esto es para mí lo que más polémica va a generar. Pero bueno, en el video que hice la camiseta ya de mi opinión al respecto. Y más adelante cuando salgan imágenes oficiales voy a hablar mucho más de esta camiseta. Ya saben que hago videos particulares cuando van saliendo las camisetas. Pero bueno, hay que esperar. Hasta acá llegamos con camisetas filtradas por lo menos por el día de hoy. Todavía queda bastante tiempo para la Copa América 2024. Pero bueno, como ya saben empezamos unos meses antes para que ustedes tengan todas las novedades en el canal. Antes de que sean oficiales. Déjenme en los comentarios que camiseta les gustaría que haga en la serie de camisetas 2024. Voy a estar leyendo como siempre. Muchas gracias por el cariño y por el aguante. Nos vemos dentro de poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!